Llega un momento en que uno se vuelve, o sea, más neutral, total, o sea, o por lo menos uno ve que está por ser atrapado por un reflejo de la percepción y entonces te parás ahí, te mirás y respirás, pero la idea es volverse neutro o poder gestionar las emociones. A ver, esta pregunta es la pregunta al millón, porque es la pregunta incluso de Buda. ¿Qué es lo ideal? ¿Llegar al nirvana o qué? Y pues tiene muchas explicaciones, pero el problema es que las explicaciones las damos sin haber llegado a ese punto. Luego, ¿qué validez tiene? Está claro que cuando nos sentimos mal, pues todos queremos huir de ese estado de malestar. Y entonces, pues si me proponen un estado en el que voy a estar totalmente en paz para siempre, si estoy en un infierno, lo firmo ya. Pero cuando me haya pasado un tiempo en ese estado de paz completa, ¿cómo se dan las cosas? Como que quiero volver un poco a disfrutar de ese... Claro. Porque a mí me pasó, por ejemplo, ahora que me levanto y me doy cuenta que estaba pensando y me empezó a picar. Entonces me siento, relajo, relajo, relajo y digo, uy, me estás agarrando en otro lugar. Y me di cuenta que relajando totalmente pude bajar eso. Y entonces en ese momento me pongo a pensar eso, ¿no? Y digo, pero si fue lo que... fue eso. O sea, un pensamiento que te molesta y alguna manera de sacarte lo... Pero ¿y entonces qué quiero? ¿Eso? ¿Ser una lechuga? ¿O tener un poco de esa incomodidad y poder manejarla? Pero entonces eso lo tengo que montar a fuego. Claro. A ver, el problema de todo esto es como te comentaba antes. No sabemos cómo es ese estado. Entonces estamos haciendo suposiciones sobre lo que nosotros sentimos ahora. Sobre este alboroto emocional que llevamos encima. Entonces, las personas que estén muy superadas con sus emociones, pues lo que se les ocurrirá es decir, ay, pues si me las quito, ya está. Ya me tranquilizo y estoy tranquilo. Y puedo mantener mi control. Los que estén como viviendo en frío, pues lo que necesitan es no perder esas emociones. Porque si no, ¿qué es la vida? Pero es que esas dos personas están intentando buscar una solución desde el conflicto. Y eso nos lleva a los extremos. Aparte, estamos en un cuerpo que interactúa con el mundo. Y las emociones son imprescindibles para tener una interacción equilibrada con el mundo. Ese estado de nirvana no es de este mundo. Porque en este mundo tú necesitas esa emoción para que capte tu atención y entonces querer hacer algo. Si no hay emoción, es el autismo. Te quedas dentro. Si lo de fuera no te emociona, no te mueves. Así que, ¿cuál es la respuesta? Pues no lo sé. Pero lo que sí tengo bastante seguro es que si llegas a ese estado, será de una manera armónica. Claro, o sea, es tener la emoción del momento que antes me generaba una furia y un descontrol y que quería matarme o matarlo al otro. Y hoy como que, no te digo en todos los casos, pero en algo puntual que me pasaba siempre. Y ahora es como que me veo, o sea, veo, me vengo, y siento, relajo, relajo, y ya voy distinta, ¿ok? Pero lo primero, para que te puedas ver, ya has hecho un trabajo previo. Es decir, antes cuando te enganchabas significaba que la reacción emocional era tan intensa que entrabas en los patrones bucle. Ya has hecho tu trabajo, has logrado rebajar esa intensidad emocional y ahora eres capaz de verte reaccionando. El consciente está activo, ya no está atrapado en el bucle. Si seguimos vaciando, pues llega un momento en que te das cuenta de cuándo empieza a activarse esa reacción y la sueltas antes de que llegue a mostrarse como comportamiento. Y si sigues soltando, llega un momento en que ese tipo de situación no se te da. Yo creo que es un poco toma de conciencia, ¿no? Que el primer paso yo creo que grande ya lo ha dado, que es darse cuenta. Yo creo que una vez, yo lo hacía cuando lo pasé tan mal, lo hacía con mis pensamientos y me lo fui rebajando solamente dándome cuenta. Ni cambiándolo siquiera. Solo con darme cuenta de lo que estaba haciendo mi mente ya se iban rebajando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo pienso que es un poco eso, aparte de vaciar la emoción, ¿no? Pero solo tomando conciencia ya es un gran paso, cosa que antes no nos dábamos cuenta. Claro, pero para poder tomar conciencia ya has tenido que hacer antes un vacío. Que aquí es donde se enreda todo el lenguaje este en el mundo espiritual, en el mundo de terapias alternativas. Para poder tomar conciencia, yo tengo primero que salir de mi patrón que me bloquea. Cuando he rebajado eso, entonces sí, ya puedo hacer unas tomas de conciencia. Aún así, como se me dispara un patrón de esos traumáticos, otra vez estoy en el bucle. Porque es un cambio neurológico. Mi conciencia necesita que los locos frontales estén activos. Si se ha reducido el riesgo sanguíneo, pues ni toma de conciencia ni nada, nada. Bien, luego no es un acto de voluntad la toma de conciencia. Primero has tenido que hacer un trabajo que te lleve a ese punto en el que puedes usarlo. Y a partir de ahí sí tienes tu parte de voluntad. También tu parte de voluntad está asociada con las cargas emocionales. Cuanta más carga emocional, menos voluntad. Cuando estás en ese punto es cuando puedes hacer el trabajo, digamos entre comillas, clásico que te ponen en los libros. Que es todo eso de estar en el ahora, de observarte, de permitir que todo surja. Sí, pero todo eso lo puedes hacer porque ya estás en un estado consciente. No estás en trauma. Bien, si estás en trauma, olvídate de todas las historias. Claramente, y eso es lo que hay que hacer entender. Que estar en el ahora no es que, bueno, me siento, medito y ya. O sea, es vaciar eso, porque si no hay ese vacío. Justamente ayer estaba hablando de eso también con unas amigas que tratar de hacer entender que todo se trata de bajar el estrés. No, no hay consulta con nadie, ¿no es cierto? Porque uno no puede andar por la vida consultando a todo el mundo. Pero si no hay un estado de relajación, si no hay un cambio de la sinapsis, de la dendrita, de las neuronas, si no se crea nuevo comportamiento, y es lo mismo nomás. Un ratito vas a estar meditando y ahí, y después de vuelta, lo mismo, siempre. Y es que esa es la trampa de la meditación. La meditación te, con la meditación puedes lograr un estado de calma, pero es un estado de calma ilusorio. Porque si sales de ese control, ¿qué queda? Pues quedan todos tus recuerdos y todas tus vivencias emocionales que siguen estando ahí. Ahí entran los tipos de meditación. Hay tipos de meditación, como los de observación, que van a por eso. Que dicen, yo, si quiero realizar cambios, tengo que ir a por esas, a por esas, como la llaman, las brasas. Las brasas emocionales. Yo tengo que ir a por ellas. Y tengo que soplar y que se activen. Y entonces, si lo hago con suavidad, podré todavía mantener mi estado observador y permitir que eso se vaya diluyendo. Pero el otro estado, el de mente vacía o estar en el presente, es un estado que simplemente te hace creer que están apagadas las brasas. Las brasas están ahí debajo. A ver, cuando lo ves desde un punto de vista neurológico, es que es, para mí es como clarísimo. Es, si tú tienes esa información en tu cerebro y no has hecho nada para cambiar la estructura de esas neuronas, tú sigues estando igual. Tienes la misma información. Bien, por eso, para ser un poco como polemista, yo les comparo ese tipo de meditación con drogarse. Cuando tú te drogas, pues hay drogas que también te llevan a un estado de calma, de paz y de bienestar. Y cuando se acaba la droga, ¿qué pasa? Ah, que toda la mierda que habías dejado sigue estando ahí. Bien. Entonces, ¿la meditación a qué te lleva? Uy, pues a separarme del mundo para que no me activen esas emociones que yo tengo ahí ocultas. Entonces, me voy a mi retiro, a mis historias, para que no me saquen de este estado. Que no me manden energías negativas. Pero si lo estás atrayendo tú, con todo eso que llevabas dentro. Entonces, todos estos temas, cuando los ves dentro de un marco completo, ya puedes encajar las cosas. Si no, pues claro, empiezas a dar como soluciones que hay personas que no le funcionan. La persona que está en una situación de trauma, pues la meditación va a ser muy difícil que pueda funcionar. O le tienes que dar un tipo de meditación muy específico que le permita ir calmándose muy poco a poco en determinados ámbitos y luego eso se va acrecentando. Y entonces requiere un trabajo, pues, muy despacio, de mucho tiempo. O tienes otro tipo de herramientas y entonces puedes ir más directamente a ese problema, lo resuelves, lo colapsas en poco tiempo y tienes el cambio. Eso es lo bueno de juntar información. Gracias por ver el video.